Los antimotines en presencia de nuestros hermanos de la iglesia hasta ahorita detuvieron el ataque a nuestros hermanos de Huigalpa. Gracias les damos a nuestros sacerdotes de nuestro Huigalpa que han venido a salvaguardar la vida de nosotros los huigalpinos. No creo que se, no creo que nos quieran matar. No creo. No creo que nos quieran matar. No creo que se habrá ganado a tocar en nuestra iglesia. Antes de nada aquí todos somos hermanos. Y siguen disparando. Siguen disparando a pesar de que aquí están. ¡Nuestros sacerdotes! ¡No tienen perdón de Dios! ¡No tienen perdón de Dios! ¡Nuestros sacerdotes tratando de calmar! ¡Suscríbete al canal!